Esta vez quiero hablar de los MGTOW. Muchos libertarios van a decir que este tema no es de incumbencia para nuestra agenda. Yo diciendo, pero antes quiero entrar en contexto para quienes no estén enterados. Procedo a explicar qué son los MGTOW. El apócope se extrae de sus siglas MGTOW, que remite el lengua inglesa al significado hombres siguiendo su propio camino. ¿Se trata de un colectivo de varones militantes en internet por todo el mundo? Un canal, quiero recomendar un canal del amigo Tuno, que podemos decir que es un libertario, psicólogo y periodista, y que trabaja como profesor de idiomas. Quiero recomendar este canal porque me parece importante que hagamos crecer la comunidad y él, aunque no es MGTOW, habla en favor de la comunidad de los hombres libres. La libertad de movimiento que uno tiene, no te la regala nadie. Nadie viene a ti y te da libertad. Te la tienes que currar. Publicar aquí en Master CR, tengo que aprovechar que me han quitado el canal todavía, tengo dos sanciones, que para hacerle recomendar el canal de Buente Osi, para que la gente vaya y se suscriba al canal de Buente Osi, para que estos canales que he recomendado crezcan, porque tengo ya dos sanciones en este de Master y en cualquier momento me quitan el canal. Así que quiero aprovechar para recomendar este canal de Buente Osi, que les dejo los enlaces de estos dos canales en la descripción, para que se suscriban por favor. Procuremos que estos canales crezcan y además de eso, pues decirles que voy a tener un directo entre ateos y creyentes. Todavía no he sumado suficientes ateos preparados que vengan a pues a debatir. Los creyentes ya están, ya los tengo, solamente me falta definir pues la fecha, porque este directo va a ser en el canal de Mantis CR, que les invito a suscribirse al canal de Mantis CR y en el tercer canal secundario que es HL Noticias, les dejo los enlaces para que se suscriban a esos canales, para tener un respaldo por aquello de que si me quitan este de Master, tener, pues seguir, seguir aquí en YouTube, que es donde está la mayoría de la gente, donde está la gente nueva, la gente que busca material, lo busca en YouTube, no van a Bichute, no van a Twitch y la gente nueva, la gente que no es Mixto, vienen a YouTube, ahí es donde queremos esperar a esta gente y los que ya son Mixto, pues pueden ir a Mixto TV, Bichute o otros canales. Así que les invito a, por favor, suscríbanse, suscríbanse, nada cuesta, bajen ahí a descripción y se suscriben, por favor, a esos canales, vamos a hacer crecer esos canales y hacer crecer también el canal de Buenteosí, el canal de Tuno, del Leviatán. Vamos a, por favor, entonces sí, les pido, por favor, en este caso, que tengan esta molestia de bajar un momentito a la descripción y y suscribirse al canal de Buenteosí y al canal de de Mantis, CR y HL Noticias. Gracias amigos y espero que haya algún ateo ahí, bien preparado, que quiera participar en el debate Ateos versus Creyentes.